Este es el panorama que a diario viven decenas de miles de ciudadanos en las principales ciudades del país. Una problemática que parece no tener fin. Desde el año 2018 en Bogotá, inició la ampliación de la Avenida Novena, en el norte de la capital del país. Es una obra que se contrató con recursos de valorización inicialmente por 54 mil millones y en diciembre del año 2020 se le hizo una adición de 22 mil para quedar en un monto total de 76 mil. Aquí la preocupación es que estos retrasos en la obra le van a generar un mayor valor. Obra que debió ser entregada en 2020 y que hoy luce de esta forma. La Contraloría de Bogotá hace un estricto seguimiento a una de las vías más importantes en el norte de la capital y que lleva más de tres años inconclusa. La preocupación es que ya hay una adición, que ya se han hecho varias inversiones en materia de diseños y estudios. Por esto, el enteo de control le tiene la lupa puesta. La conclusión que hemos llegado es que estos atrasos generan mayor valor y seguimos muy preocupados con el tema de los estudios y diseños. Con la vigilancia de la Contraloría de Bogotá, la Avenida Novena debe estar en funcionamiento para julio del 2022 y así ayudar con el acceso y movilidad de los capitalinos.